Soy Gustavo Barcas Negras y esto es Maquinelab, Evolución Tecnológica de la Mecánica. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, como les decía hace un rato, fíjense que me está leyendo motor 904LA y yo le había seleccionado que me lea que lo que yo iba a leer era un V8, un OM502, un motor OM502, digo bien. O sea, no me va a leer lo que yo seleccioné, va a leer lo que tiene internamente, lo que le importa al que es, es el protocolo que vayas a utilizar. Si te equivocás de protocolo, no lee mal, directamente no lee. O te avisa que el protocolo que estás utilizando no es el correcto y te manda a utilizar el 374, o te pone error de procedimiento constantemente y no te lo deja leer. Así que en eso no le pueden errar en ningún momento, solamente si se equivocan, no lee. O les avisa qué protocolo van a utilizar. El que más avisa en realidad es el que está, el que es directamente pone error de procedimiento y listo. En estos datos que nosotros tenemos acá nos dice qué tipo de hardware físico, lo que podemos tocar dentro del módulo, lo que vemos, es la versión del hardware. Esto es la versión del software base. El software base de este módulo es un 23F. ¿Qué quiere decir? Que el software puede ser 23F en 6 cilindros, en 4 cilindros, en 8 cilindros, siendo motor 501, 457, 9, 24, 904, puede ser 23F. Pero, como puede ser cualquier otro. Pero es el software base. Ahora, el recambio nos dice la calibración del módulo. Acá nos está diciendo qué tipo de calibración tiene este módulo. Que cuando queremos programar un módulo original, tenemos uno virgen y queremos programar uno original, nos va a pedir este juego de datos. O sea, en realidad es la calibración con el juego de datos versión 2. ¿Estamos? ¿Se entendió eso o quieren que explique ahí de vuelta? Es importante a veces entender qué es lo que nos dice el programador en el momento de una identificación. Tipo de hardware. ¿Podrías repetir un poquito esa parte donde va la reprogramación? Por favor. Ningún problema. Software es el software base. Es con lo que sale de fábrica el módulo. Sin tener ningún mapa de inyección internamente. Es el software base para Mercedes-Benz 23F, por ejemplo. Puede ser 22B, puede ser 23F, 24C. Por ejemplo, ustedes compran un módulo virgen, virgen, sin ninguna programación. Sí o sí, tiene que tener el software base. Tiene que tener una identificación de software base. Software 23F, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, lo que dice recambio es la calibración de ese módulo. Acá sí, en el recambio es la inyección, porque ahí va a depender de qué motor está puesto, de cuántos cilindros es, de qué potencia tiene ese motor. Entonces, eso aparece acá. Y la versión de esa calibración. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Hasta 4 he encontrado más de eso, no. Versiones. Es como para los que utilizan Kumin, Insight, por ejemplo, Incal. Que les aparece, no sé, una calibración como la T90-201.01.02.13. Son actualizaciones de esa versión de calibración. ¿Sí se entendió ahora? Sí. Bien. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que podemos... ¿Por qué queremos saber esto nosotros? ¿No? Porque de repente, una que tenemos que entender, a mí me gusta entender lo que estoy haciendo. Y dos, que de repente, nosotros tenemos este módulo y se lo queremos vender a un cliente, pero toda esta programación que tiene este módulo, a mí no me sirve. No me sirve porque no es para el motor que mi cliente quiere. Por ejemplo, yo tengo este módulo, que mañana lo tengo que entregar en un camión, y necesito entregarlo para un motor 906 de 240 HP. Esto no me sirve. Así que ahora lo vamos a aprovechar y lo vamos a cambiar. Así que voy trabajando a medida que trabajo. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? Mi versión de software. ¿Sí? Mi versión de software para poder hacer una calibración. Es un software 23F. Yo, porque por experiencia, ya sé que los software 23F son del tipo hardware 4. Versión de hardware, ¿no? Esperen que lo voy a poner en texto mejor. Versión de hardware 4 y versión de hardware 5. En cualquiera de estos dos hardware, en cualquiera de estos dos, me va a entrar la calibración del 23F, porque los dos tienen el mismo procesador. El mismo controlador, perdón. ¿Estamos? Ahora, si ya tengo una versión 3, 2 o 1, no me sirve porque ya tienen memoria externa, no está internamente en el procesador. Así que eso ya no me van a servir. Dentro de los softwares que son compatibles con esto tenemos, que lo voy a poner acá, el 22B, el 23E, bueno, justamente 23F, después tenemos 24C, 25B, 25C, 22... creo que no me falta ninguno, creo que no me falta ninguno. Estos software, estas versiones de software que tenemos acá, déjenme cambiar el... estas versiones de software que tenemos acá, son todas compatibles entre sí, van en el mismo tipo de hardware. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un módulo cargado con 23F, como en este caso, le puedo poner cualquiera de estas, sin ningún problema. nada más que lo que es 25B, 24C y 25C, son con urea, con sistema de post tratamiento de gases de escape. tengan en cuenta eso, por lo que algunos sensores, si el hardware no está preparado, no tiene los driver, porque la placa en sí, la lámina, la tarjeta, está preparada para cualquiera, pero algunas máquinas no los traen puestos los componentes, los driver, y otras sí. Entonces, lo único que tienen que tener en cuenta es eso. Estos tres de acá, que los voy a dejar así separaditos, son con sistema SCR, y los demás no, ninguno. Entonces, estos software, que están acá abajo, son todos compatibles dentro de estos hardware. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Es importante que vayan entendiendo esto, a la hora de hacer programaciones, no solo para Mercedes, sino para todas las marcas en general. Lo importante es saber, tipo de hardware, tipo de software, y cuando te dice recambio, quiere decir que es la calibración. Esto es el software base, con el que sale de fábrica, pero puede tener calibraciones de motores 904, con este mismo software. 906, con este mismo software. 501, con este mismo software. Ahora vamos a ver, en una base de datos que yo tengo, las distintas programaciones que tenemos, con el mismo software, pero distinto motor, porque tiene distinta calibración.